¡Hola! Buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Viernes 13, el videojuego. Vamos a continuar con el modo de un jugador, a ver qué tal, no sé si lo terminaremos hoy, ¿vale? La idea es que sí, pero si no, pues haré un video más terminando este modo, ¿vale gente? Así que bueno, sin más, ya sabéis, si os mola, apoyadlo como es Likazo para más Viernes 13 por el canal y nos vemos durante el video, como digo siempre. Vale, nos tocaría esto, eh... strip poker, ¿vale? Básicamente, a ver qué Jason nos podemos elegir, gente, Jason de la parte 4, ya sabéis que tengo ahora ya el cambio de arma, ¿vale? Por aquí, o sea que... a ver, a ver, con este ya jugamos, con este también jugamos, con este también jugamos, con este no, con este tampoco, con este sí, con este también. Vamos a jugar con Roy, gente, ¿vale? Y le vamos a poner de arma, pues yo que sé, el hacha de bombero, la lanza, Roy con lanza, loco. Vamos a ponerle... el pico, ¿vale? Así que les go. A ver, que le equipamos aquí con las kills. Esa es otra, cuando le cambias el arma tienes que volverle a equipar con las diferentes... con las diferentes kills, ¿vale? Así que vamos allá. Muy bien, pues vamos allá, amiguitos Roy. Vamos a ver... vamos a ver qué pasa por aquí. Tremendo heruto, tú. Vale, y mandan a por cerveza a Baxi. Ok. Pues vamos allá. Es el único que se ha quedado solo ahora mismo. ¿No? Te tengo, amiguito. Hay que ir pillándolo, ya sabéis, conforme se vayan separando. El primero en caer será Baxi. Si entra ahora me va a ver, loco. Ahora, 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 ahora. Kill especial. Nice. Oye, es... Uno menos. Scream. Especial kill. ¿Un guiño a la peli o qué? O sea, kill ya estaba en el multijugador, no es nada nuevo, ¿eh? Pero bueno. Vale, y aquí dentro estaban Chad y Eiji, ¿no? Si no me equivoco. De hecho, estoy viendo a Chad ahora mismo. Y Eiji bailando. Vale, vamos a pillar esto. Y por aquí puedo stalkear, creo, ¿no? Un momentito. Kenny. Vale, han dejado sola a Vanessa. Y Kenny, ¿qué puñetas está haciendo? Por cierto, aquí podemos ver las diferentes kills que hay que hacer. Revienta la cara de Eiji contra un espejo. Lo de Scream ya lo hemos conseguido. Ahoga a un consejero en un baño y rompe la espalda de Kenny en una nevera. Vale, Kenny tiene pinta que va ahora mismo donde está Baxi, ¿no? Porque ahí había una nevera. Justo. Vale. Pues hay que pillarlo, ¿eh? Pensaba que me veía. Me pillé, loquete. ¿Dónde ibas tú tan rápido? Ven aquí. Justo. Ahí está. Spin chilling. Nice. Segundo completo. Dos muertos. Vale, ahora a Vanessa la vamos a ahogar. Gente, que Vanessa... Estaba ¿dónde? Justamente en esta de aquí. Si no me equivoco. Vale. Vamos allá. No está. Está allí. Justo en el baño. No. No, 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 no. Vale, no me dio el... No me quito el bonus, ¿eh? De indetectable. O sea que perfecto. Otro menos. Me quedan las bibliotecas. Chad y Eiji. Vale. Y aquí tenemos a Chad y Eiji. A ver. Algunos se tienen que separar. Porque están... Están los dos juntos. No sé cómo lo veréis. Pero alguno tiene que salir. Ahí está. Eiji. Y ahí está Chad. Vale. Pues a ver cómo lo hacemos. Y la biblioteca, ni idea. Vean cómo bailan. Vale. La biblioteca está allí. Ok. Vamos a ocuparnos primero de ella. Cuidado. Te pillen. Chad y Eiji. Chad y Eiji, amiguitos. Que creo que van a ser los más difíciles. Porque no tiene pinta de que se separen, ¿eh? A ver cómo lo hacemos esto, loco. No puedo hacer algo para atraerlos o algo. Es que si entro aquí, me van a ver. Echad fumando ahí, ¿sabes? No sé cómo podemos hacer esto, gente. Es que no se separan, ¿eh? Ahí, ahí. Se mueve Chad. Pero para cambiar la radio. Estupendo. No se mueven, ¿eh? A ver, la puerta esta de aquí está abierta. Igual salen por esta puerta para hacer algo, tío. No sé. ¿En el mapa hay para quitarle la luz? No. No sé, gente. No sé. No sé, pero esto es inviable ahora mismo. Si queremos conseguir que no nos vean. Eiji no para de bailar. Eiji tiene que irse de aquí porque hay una muerte que es contra un espejo. O sea, los baños están lejos. O sea, que no entiendo. No paran de bailar. Los pesados, tío. No sé qué hacer, ¿eh? Igual es que había que matar a Eiji al principio. Puede ser. Encima hay tiempo. Tócate la nariz, el loco. Vale, pues me lo voy a cargar. Claro, si es que no puedo hacerlo de otra forma. No entiendo. Eiji, chat. Y aquí tenemos a Eiji. Vamos allá. Yo creo que había que matar a Eiji antes o algo, gente. No entiendo. Si no. Pepe, bien. Let's go. Bueno, nos han dado dos calaveras, ¿vale? Vamos a hacer ahora... Lo vamos a repetir, gente, para intentar conseguir lo que nos queda de Eiji. A ver. Aunque nos quedaría conseguir las tres calaveras con el Jason de la parte 8. Ok. Vamos allá, gente. Esta vez vamos a hacerlo bien. Vamos a pillar esto. Los puntos por mirar aquí por la ventana. Si no, vamos a ir directamente a la cabaña de Eiji y chat. A ver si es que hay que... Pillarla... Haciendo algún tipo de trayecto. Que yo desconozco. ¿Eh? Mira, ahora están hablando. No bailando. Vale, ahora irá a encender la radio, supongo. No, se va. Justo, míralo. Vale, pues ahora es cuando hay que reventarla, ¿no? Supongo. A ver, cuidado. Pero fijaros, ahora mismo Baxi va por allí. O sea, no... Y después voy a venir a por este. Vale, y justo se dirige... A los baños. Vale, ahora sí. Creo, ¿eh? Vale. ¡Ajá! Cuidado. Este es el fairest, uno de todos. ¡Ah! ¡Oh, ¿y tú eres Eiji White? ¡Oh! ¡Tú kind, Magic Mirror! ¡Just tú kind! ¡Come espejo, amiga! ¡Buena, buena! ¡Boom! ¡Oye! Uno menos. Ahora vamos a ir a por chat, porque está muerto por culpa de chat, que le está diciendo algo de que está fea o algo, ¿no? Por eso ha venido aquí al espejo, la pobre. Maravilla por ti, amigo. Voy a utilizar el shift, yo creo. Para evitar los problemas. ¿Qué te pasó, loco? Let's go. Chadi, Eiji, fuera. Perfecto. Ahora. Seguimos viendo. Porque ahora es a ver dónde está cada uno. Allí tenemos gente. Kenny, mierda. Mierda, mierda. No me está escuchando, no sé ni cómo. Le pillé, amiguito. Vale. Vale, Kenny, fuera. Y ahora hay que ocuparse... ...de Vanessa, que está aquí, supongo. Hostias, y también está Vaxi, claro. Bueno, conseguimos reflejo. Nos quedará solamente un objetivo. Ahora, claro, están estos dos aquí. Ven aquí. Oh, Dios mío. Cuidado. Está abogado. Se me suelta el otro. Madre mía, qué desastre. Ven aquí, loco. Está entrando y saliendo por las ventanas. Madre mía, loco. Eiji. Vale, hay que ocuparse ahora de Vanessa. Perfecto. Ven con papá. Vale, sí. O sea, hay misiones que por lo que veo están pensadas... ...para conseguir los objetivos en diferentes tandas. ...porque si no es imposible. Ahora aquí teníamos a Vaxi... ...no podíamos hacer lo del tirón. Ni aunque hubiésemos querido. Y ahora aquí está la biblioteca. Es aquí dentro. Espera. ¿En serio? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Voy a intentar cargar a pinchazos. Tres. Cuatro. Ok. Pues ya lo tendríamos. Habría que conseguir las tres calaveras... ...con el Jason de la parte tres. Que eso sería, pues, como lo he hecho... Bueno, no, claro. Es imposible. ¿Cómo consigo las tres calaveras, tío? Porque si luego se quedan juntos todos... No entiendo. En fin. Siguiente misión. Vale, gente. Vamos allá. Me voy a equipar con este esta vez... Y con estas skills. Este diseño ya sabéis que me mola a mí mucho. Mucho, mucho. Por eso me lo equipo. Tanto. Vale. Así que vamos a ir con este... Y en esta nueva misión. Escapar. Que es en la casa de Jarvis. Muy bien. Pues vamos allá. Ya sabéis que este Jason me mola muchísimo, gente. Yo creo que es el que más me equipo tanto para el multi como para... Para todo, básicamente. Así que eso, hecho. Me lo he equipado con la lancita. Y veremos a ver qué pasa. Tenemos a Chad en una casa. Y aquí que se vienen... Kenny Riddle. Debería. Por lo que han dicho al principio. Y Jenny Meyer, ¿no? Eso es. Vale. Kenny baja. O sea, que se me pone a huevo ya. Y Jenny se queda aquí arriba. Perfecto. Y luego Chad le tenemos en la otra casa, ¿no? Ok. Pues esta es la mía. Justo. Está bajando aquí. Te tengo, loco. Aquí hay un especial, además. Con un martillo. Uno menos. Ahí alguien arriba, dice. Está arriba. Está arriba. Está arriba. Cuidado. Cuidadín. Voy a esperarla aquí. ¿Hay dos personas aquí? Te pille, amiguita. Te pille. Otra menos. Bien. Hostia. Y a ti también te pille, amiguito. Ven aquí. Vale. Pues muy buena. Esta sí. Ha sido un ruseo, ¿eh? Increíble. No se salvó ni Dios. ¿Queda alguien? No. Yis. Yis. Vale. Pues hemos conseguido las tres calaveras. Aunque. Hay objetivos que no hemos cumplido. Como por ejemplo. Eh... Ninguno. Básicamente. Me está matando. Will Barrow. En fin. Todas estas cosas, gente. Mi idea es completarlas en directo en mi canal de Twitch, que os dejaré fijado abajo en un comentario. Haremos directo de este juego y tal. Y ahí me gustaría completar todo al 100%. ¿Vale, gente? Os ya dais cuenta. Es matar a un consejero en un sitio escondido. Eh... Romper el coche mientras intentan escaparse. O sea, todo esto no se puede hacer de una tirada. Es imposible. Así que, bueno. En este caso, hemos completado esto y... Ah, no. Mira. Esto es reventar a uno con una puerta con el Jason de la parte 4. Pensad que me habían dado esta también. Pero no. Es con el Jason de la parte 4. ¿Vale? Vale. 9 de 10. Jason está aquí. Destruza la radio para bajar la música. Completa la misión. Sin alertar a nadie con el Jason de la parte 5. Mata a Débora con una señal de stop. Several shots. Mientras allí está bailando. What? Replenite de cuervos. ¿Veis? O sea, hay que matar a Débora de diferentes formas. No vamos a poder hacerlo del tirón. Me equipara el Jason de la parte 5. Que sería con... Otra vez con Roy. ¿Vale? Vamos a equiparle, yo que sé. Con el hacha de bomberos. Pum. Pum. Y pum. Y let's go. Bueno. Kinder. Good movie, huh? Música Muy bien, pues let's go Vale Vamos por esta zona Que es por donde venía Débora Supongo Efectivamente, ahí está La tengo, la tengo, la tengo Kill Oh my god Hola, tú Aquí nos ha dado la del Espantapájaro, ¿no? Uh, eso tiene que doler, eh Tiene que doler mucho, loco Vale ¿Qué tenemos por aquí? Para observar Vale, aquí dentro estaban El Chepas Baxi y Eiji, ¿no? Ok Vamos allá Repelente de cuervos fuera Esto hace la radio Para bajar la música Vale, pues con la calma Esto de aquí es la radio, de hecho, ¿no? Hostia Cuidado Casi me ve el Chepa, loco Casi me ve el Chepitas Vale, pues el siguiente va a ser el El Chepitas En caer No le veo, eh Es un ninja ¿Dónde estás, amiguito? Lo veo Hay aquí un alquil especial No Aquí sí A ver si llego Se acabó Otro que sale Y que no vuelve a casa Nos quedan tres aquí dentro Baxi no tenía pinta De que se fuese a mover, eh Aquí tenemos otro spot ¿No? Esto ya le hice, ¿no? Sí Ahí va a estar durmiendo Baxi ¿Y aquí abajo no había otro más? Cuidadito Escucho una puerta Escucho pasos fuera Sí Vale, es afuera Y aquí dentro Que está durmiendo Baxi Qué cosa más falsa de juego, ¿no? Qué cosa más falsa de juego Nadie a muerte especial ahí igualmente Pensaba que estaban en la misma habitación Estos dos Vale, ahora voy a esperar a tener el Stalk Para entrar aquí Es donde está ella Se me pillé Oh my god ¡Pollis! ¡Rómpelo! Sí, a ver si me lo dan Por romper la radio Que había una que había que romper la radio, loco ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién me ha visto? ¿Nadie? ¿Por qué no me han dado el...? No entiendo Ah, mira, lo de la música me lo han dado Vale, faltaría esto No sé por qué no me han dado el bonus de experiencia Pero bueno Esto que habría que repetirlo para volver a hacerlo Y como os digo, solo haremos en directo ¿Vale, gente? Para completar todo Y la última Fiesta de vacaciones ¿Vale? Un grupo de jóvenes Salvajes Han alquilado una casa de vacaciones En los bosques Y están preparados para la fiesta Con hormonas Y música No sé qué Estos jóvenes Van a tener una fiesta muy corta Jason de la parte 4 Lanzar a una A Tiffany A través de la ventana De... El octágono Mata a Vanessa Con el barco No sé qué Mata a Chad Mientras está viendo Stagfilm Casi en casa Mata a Tiffany A la hermana gemela de Tiffany Mientras intenta Volver andando a casa Y rompe El... La energía De la casa de vacaciones Vale Vamos a ponernos a este gente Con el machete Mismamente Vamos a equiparnos Con las muertes aquí Tochetas Esta Esta Y esta Let's go Mata a la Mata a la Mata a la Mata a la Muy bien, pues la primera encar Yo creo que va a ser Vanessa, ¿no? Gente, tiene toda la pinta Yo no sé ni para qué cojo las navajas Para hacer estas misiones, la verdad Pero bueno, me ha matado El Kenny Reed del SW que se ha visto en la cinemática Loco, es que ni en las cinemáticas se salva Esta gente, ¿eh? Es brutal, tú Es brutal Bugs hasta en las cinemáticas En fin Esta es... Vale, sí, esta es Vanessa Cuidado Ya hay otro punto ahí de Stalk Vamos a hacerlo Perfecto Y se te viene Let's go Otro más, venga, venga Venga, otro más Madre mía Pobre, pobre Vanesita Solo nos quedan ocho mil Supervientes De camino Stalker Bien Let's go A ver qué más tenemos por aquí Mele Esa se va Va a bailar el Chepas con Tiffany Se va la hermana gemela de Tiffany Obviamente hay que matarla Porque había un objetivo Que es matarla En lo que vuelva a su casa Casi en casa ¿Vale? Tenemos a Chad Débora Y Adam en el salón Bien Bien ¿Dónde ibas, loco? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, amigo? Vale Vale, perfecto Y tú Eres mía Boom Yeesh Vale Otro objetivo completado Y ahora hay que ocuparse Del Tito Chat Que estaba en el salón Pero claro Si esto no se despeja de gente No puedo hacerlo Solo bésame, nerd Le ha dicho Que está arriba el Chepa ya Vale Tenemos a Chad allí Pero sigue Débora allí, eh Loco Sigue Débora En el salón Va a bajar Va a parguelita El Chepa, loco Seguro que no ha hecho nada Con Tiffany ¿Sabes? Vale Vale, ahora están hablando Débora Y Adam ¿No? Paciencia, gente No queda otra Vale Baja el Chepas Y dice Creo que es amor Ha dicho el Chepas Vale, ahora Ahora la mía Ahora sí Ahora sí, loco Te tengo Y en la cocinita El Chepas está No se ríe Vamos a ir Y ahora hay que subir Rush, eh Antes de que bajen Locos Esa es mi Jason Esa es mi especial Esa es mi chico especial Esa es mi chico especial Mierda Es imposible, loco Es imposible hacerlo Sin que te vean, eh Tú por aquí Let's go A volar Esto es de las pelis Seguro Igual que la de la barca El coche Pobre Adam No va a llegar Claro, no tiene las llaves Realmente No tiene las llaves My friend Pues eso sería No sé cómo hacer esto Sin que me detecten, eh Una locurilla Bastante chungo, tío Bastante chungo Porque hay un montón de gente En la casa Loco, loco, loco Pero bueno Esto como os digo Lo haremos en directo Todos los objetivos Para descubrir Los objetivos secretos ¿Vale? Básicamente Esto sería el modo historia De viernes 13 Sin más Vale, mira Nos faltaba apagón Y ya está Aquí es romper el El La electricidad O sea que Para desbloquear El hidden objective Bueno gente Pues esto sería todo ¿Vale? Hemos completado los 10 Como veis hay en algunos Que nos faltan más objetivos Que en otros Pero Vuelvo a repetir Lo haremos en directo En mi canal de tweets Que os dejaré abajo Fijado en un comentario ¿Vale? Si más os ha molado Este nuevo vídeo De viernes 13 Apoyadlo como es el icazo Para more partidillas Por aquí Por el canal De este juego Y nos vemos En el siguiente vídeo Ya lo sabéis Hasta el siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!